Para asumir el estilo de vida de incluir, de procurar espacios educativos, laborales, sociales, familiares, inclusivos, lo primero es aceptar los derechos de los demás, una actitud de respeto a los derechos, una actitud de flexibilidad, porque quizás no podemos incluir bajo los estándares o bajo el modelo o bajo la estructura que está hecha, pero si somos flexibles podemos adaptar esa estructura. Entonces flexibilidad, aceptación de derechos, justicia social, son de las actitudes que más promueven la inclusión. ¿A quién beneficia la inclusión? A todos, al que es incluido como al que incluye también.